No quiero más seguir llorando No quiero más seguir sufriendo No quiero más seguir llorando No quiero más seguir sufriendo Por eso yo quiero morir Para olvidarme de tu amor Por eso yo quiero morir Para olvidarme de tu amor Hoy agoniza mi corazón Está sangrando por culpa de tu amor Hoy agoniza mi pobre corazón Está sangrando por culpa de tu amor Se va cayendo en el abismo En el abismo de tu traición Por eso yo quiero morir Para olvidarme de tu amor Quiero olvidarme de ti mujer Quiero olvidarme de tus besos Hoy agoniza mi corazón Por la culpa de tu amor Por la culpa de tu traición Quiero olvidarme de ti mujer Quiero olvidarme de tu amor Quiero olvidarme de tu amor Quiero saludarme 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 de tu amor